Bien, buenas noches a todos. Sí, muy importante tener la victoria. Hoy jugando en casa tenemos que sumar los tres, sabiendo los niveles de rival que teníamos, pero bien, ha llegado el momento decisivo del torneo, donde tenemos que aguar y estar, sí o sí. Me gustó bastante, sobre todo el primer tiempo, donde dominamos, podremos tener una ventaja, por lo menos, de un gol. Saltamos a frente, después tratamos de defenderse bien, creo que tuvimos un par de ocasiones también para hacer 2-0, no fallamos y bien, y al final aún encontramos fuerza a pesar de un gol bastante circunstancial, encontrar fuerzas y buscar la victoria, muy importante para el año. Y para todo lo que viene, claro que sí, pero hay que ir partido a partido, en cuanto la matemática te permite, sí, pensar nisto, pero mucho más que pensar nisto, es pensar en el próximo rival, en la próxima partida, y tratar de sumar tres puntos nuevamente. Sí, de Malagón ya hablamos, en el vestidor, tiene muchísimo crédito, es un jugador que tiene una regularidad impresionante, desde que aquí estoy, por lo menos, no me recuerdo de una mala actuación de Malagón, ya se van, se las 70 partidos, desde que aquí estoy, por ahí, entonces, tiene mucho crédito, en algún momento, un portero va a dejar, va a fallar, y esto puede pasar con todos, entonces, él, con él no es distinto, pero, cuántos y cuántos partidos, que él fue un protagonista del juego, que sacó, sacó ocasiones importantes del rival, entonces, bien, para mí tiene mucho crédito.